Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Can Yaman se reunió con su afición española en Madrid. Su nuevo objetivo es aprender español, rodar una serie en este idioma y emprender proyectos en España. Can Yaman, que ha conseguido una gran base de seguidores en Italia, se prepara para sumar uno nuevo a su carrera internacional. El exitoso jugador, que recientemente cumplió su promesa a sus aficionados españoles, se reunió con sus seguidores en el nuevo hotel Madrid Center. En este encuentro donde hubo momentos íntimos, Yaman respondió las preguntas de sus fans y compartió sus planes a futuro. El hecho puso de manifiesto la popularidad de Yaman en España. Yaman, quien se graduó de la escuela secundaria italiana y habla italiano con fluidez, también habló sobre sus objetivos futuros en el evento. La exitosa actriz, que habla inglés e italiano, anunció que ahora comenzó a aprender español. Incluso hizo referencia a sus compañeros que no aprendieron los idiomas de los países en los que se hizo famoso. Se pensó que a este respecto se refería principalmente a Demet Ostemir. Estas palabras de Can Yaman se las preguntó a Demet Ostemir, que salía de la entrevista de trabajo en Bebec. La bella actriz dijo a los periodistas, no me metas en esas cosas. Continúo mi reputación en el extranjero realizando proyectos en mi país. Por supuesto, el idioma se puede aprender cuando sea necesario, dijo. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El hecho puso de manifiesto la popularidad de Yaman en España. Yaman, quien se graduó de la escuela secundaria italiana y habla italiano con fluidez, también habló sobre sus objetivos futuros en el evento. La exitosa actriz, que habla inglés e italiano, anunció que ahora comenzó a aprender español. Incluso hizo referencia a sus compañeros que no aprendieron los idiomas de los países en los que se hizo famoso. Se pensó que a este respecto se refería principalmente a Demet Ostemir. Estas palabras de Kahn Yaman se las preguntó a Demet Ostemir, que salía de la entrevista de trabajo en Bebec. La bella actriz dijo a los periodistas, no me metas en esas cosas. Continúo mi reputación en el extranjero realizando proyectos en mi país. Por supuesto, el idioma se puede aprender cuando sea necesario, dijo. Tras el gran éxito conseguido en Italia, Kahn Yaman se arremangó para abrir una nueva página en su carrera internacional. Recientemente cumplió su promesa a sus fans españoles, y se reunió con sus fans en el evento celebrado en el Novotel Madrid Center de Madrid. Si bien el evento reveló la popularidad de Yaman en España, también fue testigo de momentos íntimos. Yaman, quien recibió gran interés de sus fans, anunció que comenzó a aprender español en el evento, y enfatizó que aspira a participar en proyectos en español utilizando este idioma. Estoy aprendiendo los idiomas de los países en los que soy famoso, afirmó Yaman, mostrando su determinación en este sentido. También hizo referencia a sus compañeros, y dijo que algunos artistas no hicieron el suficiente esfuerzo en este sentido. En particular, llamó la atención su referencia al enfoque de Demet Özdemir sobre el aprendizaje de idiomas. En su respuesta a los periodistas sobre las declaraciones de Yaman, Demet Özdemir dijo, no me involucren en esas cosas. Continúo mi reputación en el extranjero realizando proyectos en mi país. Por supuesto que puedo aprender el idioma cuando sea necesario, dijo, dejando al descubierto la distancia entre los dos actores. La respuesta de Özdemir recibió una amplia cobertura en la prensa, y dio lugar a debates que cuestionaron las estrategias profesionales de los dos artistas. Este encuentro de Kahn Yaman en Madrid es de gran importancia por el impacto que tendrá en el ámbito internacional. Si bien Yaman pretende ganarse el corazón de la audiencia con sus proyectos futuros, ha dado un paso importante para lograr este objetivo con su determinación de aprender español. Participar en proyectos españoles podría suponer un nuevo punto de inflexión en su carrera. Si bien sus fans apoyan el valiente paso de Yaman, es motivo de gran curiosidad cómo se desempeñarán los proyectos españoles. Este nuevo viaje de Kahn Yaman podría suponer un avance apasionante no solo para su carrera, sino también para la industria de las series de televisión españolas. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En respuesta a las palabras de Kahn Yaman, Demet Özdemir recibió mucho apoyo, mientras que algunos también enfatizaron la necesidad de aprender un idioma para sus fans en el extranjero. Özdemir dijo, aprender un idioma es un paso importante en nuestro mundo globalizado, y evaluó positivamente los pasos dados por Yaman a este respecto. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que aprender un idioma era una necesidad para la sostenibilidad de la carrera de Yaman. Estas discusiones también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. En respuesta a las palabras de Kahn Yaman, Demet Özdemir recibió mucho apoyo, mientras que algunos también enfatizaron la necesidad de aprender un idioma para sus fans en el extranjero. Özdemir dijo, aprender un idioma es un paso importante en nuestro mundo globalizado, y evaluó positivamente los pasos dados por Yaman a este respecto. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que aprender un idioma era una necesidad para la sostenibilidad de la carrera de Yaman. Estas discusiones también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos que apoyaron la decisión de Yaman de aprender español hicieron comentarios entusiastas sobre cómo su participación en proyectos internacionales afectaría su carrera, mientras que algunos defendieron la opinión de que aprender el idioma era imprescindible. En particular, se llamó la atención sobre la importancia de que el Yaman se integre en la cultura y el idioma local para tener éxito en los proyectos en español. Esta situación creó un nuevo ambiente de discusión tanto para Kahn Yaman como para Demet Özdemir. La aparición de opiniones diferentes entre los aficionados despierta la curiosidad sobre cómo se desarrollarán las carreras de los dos jugadores en el ámbito internacional. El impacto que tendrá esta situación en la carrera de Yaman, y las innovaciones que traerá su viaje de aprendizaje de idiomas quedarán claro con el tiempo. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.